Porque somos el orgullo de la gran nación huanca, solo Visión Perú, está presentando a la única voz y sentimiento, definitivamente, es la santiaguera que está en tu corazón, por eso todos, a una sola voz, ese corito, como dice... Baila, baila y borde a gozar, con quien la llamada te va a gustar, borde a bailar y borde a gozar, con quien la llamada te va a gustar. ¡Bien, chiquita! Pides volver después que me engañaste, pides volver después que me mentiste, será difícil vivir con la sombra de tus mentiras, aún me sangra el corazón. ¡Sí! Pides volver después que me engañaste, pides volver después que me mentiste, será difícil vivir con la sombra de tus mentiras, Aún me sangra el corazón. ¡Jala, jala, jala! Dicen el dicho que miente una vez, lo repite una y otra vez, pagarás caro el daño que me hiciste, yo no olvido tus traiciones. ¡Ya lo verás! Dicen el dicho que miente una vez, lo repite una y otra vez, pagarás caro el daño que me hiciste, yo no olvido tus traiciones. ¡Ay, jaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Jajaja! 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 Pides volver después que me engañaste, pides volver después que me mentiste, será difícil vivir con la sombra de tus mentiras, aún me sangra el corazón. Pides volver después que me engañaste Pides volver después que me mentiste Será difícil vivir con la sombra de tus mentiras Aún me sangra el corazón Perdóname Dice el dicho que miente una vez Lo repite una y otra vez Pagarás caro el daño que me hiciste Yo no olvido tus traiciones Ya lo verás Dice el dicho que miente una vez Lo repite una y otra vez Pagarás caro el daño que me hiciste Yo no olvido tus traiciones Bailando hasta lindo Santiago Con la familia García Siempre por el siglo XX Vamos Isabel García Ochoa Eso sí No es fácil olvidar El engaño y la traición Mejor serán la distancia entre los dos Aunque quieran perdonar Se resiste el corazón mal herido Ya no insistas más en volver Ahora No es fácil olvidar El engaño y la traición Mejor serán la distancia entre los dos Mejor serán la distancia entre los dos Aunque quieran perdonar Se resiste el corazón mal herido Ya no insistes más en volver ¡Otra vez! Otra vez Para ti Yomani Acuña y esposa Maribel Huarcaia Y la luz de tus ojos Mireia Acuña Huarcaia Gracias a la familia ¡Siempre ganan los aplausos!